Muy buenas, que tal gente, bienvenidos. El día de hoy estamos en el cuarto capítulo de esta serie que sigo sin decidirme el nombre. Estamos donde dejamos en el capítulo anterior, lo único es que quité el pack de texturas porque da mucho bajón de FPS. Y bueno, el día de hoy tengo planeado volver a la mina, ya crafté para ahorrar tiempo unos martillos y unos excavadores. Lo único que me faltaría es, me voy a hacer unos picos de hierro, por si encontramos diamante o algo. O bueno, no solo por el diamante, hay unos materiales que únicamente los podemos picar con un pico de hierro. Así que tenemos dos picos y no sé si acerbe pantalones de hierro o de... Me lo voy a hacer de hierro, que pretende más. Incluso me podría ir haciendo armadura de hierro ya por completo. En la penchera, lo único que literal ya me quedé sin hierro. No, no lo hice. Ahí. Ya tendría toda la armadura de hierro, ¿no? A ver. Pestaña. Perfecto, voy a guardar todo por aquí. No nos queda nada. El H igual tampoco lo debería llevar. Porque tampoco va a ser demasiado necesario. Este que lo llevo por aquí. Esto es necesario. Antorchas. Me gustaría hacer un poco más. De hecho, vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer todo esto. Esto lo dejamos por aquí. Antorchas llevamos 40 en la mano. 64 y 20. Esto sí lo voy a llevar por aquí. Esto lo voy a dejar por aquí. Esto aquí pegado. A ver. Y la armadura la dejo por aquí. No llevo comida. No. Vamos a recoger nuestras siembras. Que bueno, entré hace un ratico y las he dejado crecer. Así que, bueno. Esto fue lo que hicimos en el capítulo anterior. Esto fue lo que hicimos en el capítulo anterior. Esto fue lo que hicimos en el capítulo anterior. Ahora, estos son los cofres que les decía. Estos son los cofres. Los ascensores también. Los cofres de madera, de hierro. Y cada uno tiene más espacio. Esto es lo de las minas automáticas y todo eso. Que todavía no sé muy bien cómo va. Pero igual tampoco lo podemos hacer. Así que, de momento da igual. Vamos a bajar. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí no? Sí. Esta zona la voy a arreglar. O luego fuera de cámara. Pero la voy a arreglar. La voy a dejar... No sé, pero mejor. La voy a dejar mejor. ¿Y esto por qué está mejor? Mejor. Ok. A ver. Me gustaría como tal, pero vamos a agarrar bloques. Es una cosa que quizás me faltó. Y es que tenía que haber traído bloques. Para poder irnos moviendo. Ven. Ven. No, es que no voy a poder. Necesito tumbarlo. Ahí está. Se cayó. No me digas que el esqueleto sube. No. A ver. No quiero gastarme los picos de hierro, que aseguramos esto. Voy a ir con el martillo. El pico de metal, como de momento no nos sobra el metal, aunque tenemos dos picos, lo voy a usar solo cuando sea necesario. El metal tenemos. Porque había más, ¿no? Sí. Sí. Creo que incluso es más rápido si vamos así. Sí, es más rápido. Sé que no me quiero gastar el pico de metal, lo acabo de decir, pero bueno. Es que es más rápido. Vamos a bajar aquí. ¿Y el metal dónde está? Ok. A ver si son bien el esqueleto que se cayeron antes. Vamos todo el tiempo haciendo shift por aquí. Estoy viendo redstone. ¿Qué redstone? Redstone quiero. Quiero redstone. Porque como dije, quería hacer mecanismos de redstone y todo eso. De momento obviamente no. Acá, fuera. Quiero hacer mecanismos de redstone y todo esto. Porque yo me acuerdo que cuando yo jugaba a Minecraft yo tenía picos de gran caja automática. Y horros automáticos que metía todo por una, todo lo veis, se cocinaba. Y bueno. Aquí igual hago algún que otro corte porque esto ahí huele un poco. Ah, que tiene arco encantado este. Dámelo. 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 Dámelo, da. Vamos a comer rápido. Esto lo quiero. No lo puedo dejar. O este es el que, este creo que es como el metal. Nitril. Este creo que es como el metal. Cinco. No, este es mejor que el metal. Sí, esto creo que es como el diamante. Sí, 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 sí. Esto creo que es como el diamante. Vamos a ver el casco. Este cuánto, más tres. Más dos. Este creo que es como el diamante. O está entre el diamante y... O es uno ahí entre los dos. El lápiz lazuli. Esto me lo puedo llevar con esto, ¿no? El lápiz lazuli que yo sepa de siempre se ha podido picar con pico de piedra. Perfecto. Vamos a picar por aquí. Súper importante. Esto igual para la mesa de encantamiento. Cuando tengamos oro. Estoy dejando redstone y estoy dejando carbón porque la verdad es que carbón ya llevamos. Ahora mismo el carbón que tenemos nos sobra para todo lo que tenemos que hacer. Diamante. Mira, 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 mira. Es que yo sabía. Yo sabía. Qué mina tan buena es. Esmeralda, diamante, un montón de redstone, un montón de oro. Y no me da miedo morir. Este material también es muy bueno. ¿Y la esmeralda? No, pero ya va, ya va, espérate. Ah, ok, no la he agarrado. Ah, no es esmeralda. Sí, sí es esmeralda. No, no es esmeralda. Es... ¿Cómo se llama? Adamantio. Que este... Este creo que sí es como el metal. El adamantio. Ah, no, vale, es igual que el azul, solo que es verde. Igual los dos son súper raros de encontrar. Yo quería que era esmeralda, pero bueno. Más o menos la dificultad de esos minerales... Uy. La dificultad de esos minerales es como la del diamante. Vamos. Qué buena. Así más rápido. Mira que sin querer pico un diamante con esto. Obviamente lo perdería porque... Qué buena, qué buena. Ocho diamantes. Ocho diamantes de momento. Sí, ocho diamantes. Qué buena. Esto lo... Esto lo voy a ir metiendo todo aquí. Todo lo que... Lo importante. El metal... No tengo nada de metal. Y porque... Yo juraba que llevaba metal, pero por... Pero por montones. Bueno, ya tenemos diamantes. Ahora que lo importante ya pasó, yo creo que ya puedo ir poniendo cámaras rápidas, haciendo más cortes y todo eso. Bien. Bien. Gracias. 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 Pero bueno, vamos a mojar un poco más. A ver si hay más posibilidad de encontrar. A ver. Aquí igualmente cámara rápida. Puto Enderman siempre, de siempre el sonido del Enderman me ha puesto súper nervioso. Y porque no ha sonado el típico sonido de las cuevas de Minecraft, que suena horrible. Pero no sé, a ver. La comida me baja súper rápido por aquí. Vente, vente, hermano. Coño. Ay, que se vuelve loco. No, 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 no. Nunca más. Medio corazón. Medio corazón me dejó. Espera que por ahí hay un esqueleto y... Va a venir emocionado a pegarme el esqueleto. Y vamos, vamos ya. Está muerto. Bien. Eh, Perla Ender. El de antes dejó Perla Ender. Es que ahora no lo sé. Igual dos dejó Perla Ender y como iba con el inventario full. O sea, a lo mejor iba con el inventario full. Y no me di cuenta. Me voy a llevar madera. Sí, me voy a llevar madera un montón. Perdón. Por este arroba lo oscuro. Y esta la quiero cuando vaya a ser la casa. Sé que hay árboles más grandes que literalmente los pico. Y me darían por allá. Creo que es por allá que hay unos bosques. Unos árboles gigantes. Que creo que el capítulo que viene podríamos ir a explorar. Ya, el capítulo que viene es exploración. Y ya el siguiente ya nos pondríamos con la casa y todo eso. Así que vamos a meter todo en los hornos. Y lo voy dejando ya que va. Llevo media hora grabado. ¿Cómo saco yo de media hora un vídeo de 10 minutos? Es una locura. Pasa el tiempo muy rápido cuando Minecraft. Mochila. Ocho diamantes. Ocho diamantes. Qué buena. Hierro. Podríamos haber traído más. Eso sí. Pues, ¿qué más? Esto por aquí. Lo que falte lo voy a completar con... Bueno. Es que, es que, es que, es que... Ocho diamantes. Ocho diamantes. Qué bien. Ocho diamantes. Qué bien. Un, ¿qué bien. Ocho diamantes. y 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